And then I got people that depend on me Know you was a fit, you can't pretend on me Calga el miedo de esa, mi nombre es A-J-C-C-R-B Vamos a activo, coño Se viene guerra, coño Se viene guerra, coño Se viene guerra, coño Oye Almighty vs Residente Es oficial ya, coño You know, esto era algo de la cual nosotros hemos hablado Un poco en el canal Lo dije en la última tiradera Que le hizo a Almighty a Molusco Y a varios locutores de Puerto Rico Que yo hubiera preferido Que hubiera sido todo punchline Y full tiradera Hacia Residente o un oponente Que lo pueda llevar a él al máximo potencial También hemos visto clips de antes de Almighty Diciéndole a Residente que le tira a él You know, que para de tirarle a J Balvin Que se meta con un tigre como él Para romperlo No te gustó lo de Balvin, lo viste No me gustó para nada, cabrón Que nos asume y acción O sea, Balvin no es un artista que te va a tirar Nunca una tiradera Literalmente, cada vez que hacen una tiradera Justamente antes Subimos un video Ahí ustedes pueden grabar Todas sus respuestas Y mirarlo A ver si estaban, you know Cierto o si estaban equivocados Pero vamos a entrar a las historias de Almighty So, Almighty primero publica Esto hace siete horas atrás Residente Cosquillita El tigre Era un cabrón Y luego se presenta durmiendo Se mamó Con las Yeezy's Bell Después Ahora, él le tomó Screenshot a esto O él consiguió Un screenshot You know Así En Google Imágenes Porque en este Tiene 69,460 Visualizaciones Y yo creo que Esa tiradera Ahora mismo Tiene muchísimo más De cinco millones Pero que eso no es nada You know what I'm saying Aquí es básicamente Almighty diciendo Que esa tiradera Fue una mierda Para él Que esa mañana Lo durmión You know what I'm saying Nueve minutos Para dormir No está mal Ok Eso no significa mucho Vamos a ver las otras historias You know what I'm saying Ok No está mal You know Ok Está lindo Invictus Dame un traquito aquí Ok 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 Ay 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 Ese ritmo Ay 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 Ese ritmo Como que yo lo conozco Ese ritmo Como que yo lo conozco Estoy un poco Próximo que coja Oyendo esa basura Se la va a buscar Yendo Si no entienden El pedazo del principio Es Residente Y él está básicamente diciendo Que el próximo que escucha Esa basura de Residente Se la va a buscar Y puso invictos Antes Está confirmando Que se vio una tiradera Hacia Residente pronto ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Ustedes creen que Mighty Tiene la habilidad Para ganar Para dar la talla? You know what I'm saying ¿Ustedes creen que no? Que no tiene suficiente Para You know Entrar en una tiradera Con Residente Déjame saber You know Las opiniones de ustedes En los comentarios Yo estoy más de Para mí depende Que Almighty tenemos Almighty El problema Que yo he tenido con él Es que él es muy inconsistente Hay veces que Te da canciones Como las últimas dos Que hemos reaccionado En este canal Que tú estás Oh my God You know what I'm saying Pero luego hay momentos En las cuales Él te da canciones A ti En las cuales No sé Es como que tal vez Lo hizo sin gana Y donde no suena Ni tan coherente No está como Sincronizado con el beat Suena como que Él está fuera del beat You know Hay muchas cosas así So no sé Qué Almighty Vamos a tener Pero si tú me estás Hablando de El mejor Almighty Vamos a mirarlo Como en su mejor You know No vamos a mirar El peor Almighty Vamos a mirar Lo mejor Que yo he escuchado De él Si él no da Lo mejor de él Yo creo que Él le daría La talla residente Yo creo que Él le daría La talla residente Ahora Sería muy interesante Cómo trabajaría todo Porque yo creo Que residente Tendría más cosas Con que tirarle A Almighty Y al final del día Eso es lo que te hace A ti ganar las tiraderas Porque con qué Almighty le tiraría A residente You know Puede ser que suene Súper duro y todo Pero qué pasa Si él dice lo mismo Que dijo Cosculluela Le daríamos punto a él Por simplemente repetir Lo que ha dicho Cosculluela Y lo que ha dicho El faraón Y lo que han dicho You know Muchísimos otros artistas Que le han tirado A residente NK Profeta Tech One Tempo Y la lista Sigue y sigue Y sigue Si él dice lo mismo Pero lo dice Lo dice de una forma Con más punchline Pero es lo mismo Cómo actuamos ahí You know Yo creo que Al final del día Él tiene la habilidad You know Para darle duro No sé si él Tiene La información Necesaria Para él poder ganarle Varias rondas A residente No sé Yo sé que Cuando se trata De punchline Y cosas así De eso no hay duda Él va a venir Con muchísimos punchlines Pero si él viene Con un punchline De algo que ya sabíamos Le damos punto Como sea Déjame saber ustedes En los comentarios Pero sí Definitivamente Creo que residente Tiene la ventaja Cuando hablamos de Cosas que residente Puede decirle a él Además residente Suele ser un artista Que ha mostrado Que no le importa Hablar de tu vida Personal Soja tigre Es capaz de atacar A tu mamá Tu abuela Tu hija A quien sea Y ya yo puedo ver Que si residente Responde a él ¿Por dónde se iría? Yo diría que se iría Más a lo de su religión Creo que se iría Más a lo Cualquier tipo De problema mental Posiblemente Aunque también Eso es un poco Controversial Porque creo que Hay mucha gente Saldrían a defenderlo A Omidy Si él se va Tan lejos así Creo que buscaría Cualquier problema De su pasado Se burlaría de él En lo que sea Y creo que Omidy tiene muchas cosas En su pasado Que no ha mostrado A nosotros En los últimos 4, 5, 6 años De la cual residente Pudiera hablar muchísimo Pero esa es mi opinión Déjame saber lo que piensan ustedes Si te gustan este video Dale like Me den a compartirlo En la red Y déjame saberlo Ahora mismo En los comentarios Ahora mismo Tiene que ser ahora mismo De todo chamaco A quien ustedes cogen No me hablan a mí De 2, 3 o 4 horas después Cuando tú te escuchas En la tira De déjame saberlo Ahora mismo Y como siempre En el próximo VIP